y buenas a todos gente bella de youtube, acá en la andergenlandia, bueno como verán el título lo dice un poco así que no es de esperarse una sorpresa extraordinaria porque venganse y porque no lo capturó son horribles de hecho podría hacer esto así los carnotauros son muy feos, muy feos con su muñoncito a donde se irá me pregunto yo porque estará huyendo y que estará buscando así una subida a ver, quédate por ahí epa, no le pegué que bonita esta es la venganza que no pude hacer en el anterior epa vamos a ver eso, venga no podes no podes no te da, no? ahora sin ventaja no 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 haces mucho capo ok opa ahora si se epa pegó bastantito eh no estás a ver vamos a ahora se cargó al pobre tortuguin y se va a cargar al otro tortuguin mayor un un compi no sabía que había un compi y lo ideal sería pegarle ese hill pero se me hace que si no subo a algún lado me voy a matar me tengo que vengar si o si tengo que matarlo si o si no es de ahora te haces el loco recién huías y ahora te haces el loco me lo voy a cargar de una no 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 que hago pasando verguenza acá ahí está venga don carnito que te voy a dar mas si este si este ah bien venga te da te da la lastiña No sé por qué se toma el lopa ¿A quién está siguiendo? No entiendo Lo que podría hacer es bajarme aquí Si, me parece que voy a hacer eso A ver, si me sigue este guachín Vení, dale, si voy a poder escapo A la mierda No lo quiero amaestrar Bien A la mierda, chao Como no tuvieron nada de bondad con mi casita Chao Carnotauro a la mierda Ya está, uno menos No, voy a agarrar T-Rex, esas cosas Ya sobre, que tienen las manitos feas Va, manitos Ya sobre que son medio feitos Pero bueno, son un poco más Un poco más, como quien dice imponentes Imponedores así, bien impotentes, bien power Quien grita Bueno Tendría que buscar más aves Argentavis, creo que tengo que conseguir mejor Y ahora lo que voy a hacer, voy a hacer extender un poco La base inferior de los cimientos Así consigo un par de... Un par de... Niveles Niveles A ver Se hago un poco de... De level acá ¿A dónde se me fue? A ver Señor Ajá Lo había sobrecargado antes con... Con hierro que puse ahí a calentar Estoy haciendo un poco de cosas fuera de cámara Porque si... Ah... Pobrecita la gente Me va a odiar Y acá... A ver Level 50 Pronto El 55 Es para... Por el momento no voy con la placa Sino que voy directamente con... Con el common Para hacer muchas... Narcogurries Al hilo Del tirón Y bueno Me puse... La hoz Por el simple hecho de que necesito conseguir... Directamente... Mucha fibra a veces Entonces tengo la hoz ahí a manito Y las demás cosas obviamente sirve Tendría que reparar un par de cosas Es carísimo en metal la hoz Pero bueno... Eh... Ya... No subió el nivel todavía Le falta poquitito Pero acá ven Ya dejé... Casi la mitad Haciéndose Buenas noticias Muy pronto Posiblemente Consiga... Eh... Adquirir un... Una... Una nueva plaquita De video Así que... Contentísimo Como para ponerle ganas ahí Con... Con... Con mi hermano que le esté armando la PC Estamos consiguiendo un par de... De cositas Así que bueno... Bueno... Está contento lo que subió el nivel El... 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 Cerrón Así que bueno... Acá tenemos la chita que se pueda hacer directamente Que viene ya especial Con un daño... Mayor al que ya tiene Que es obviamente igual a la que tenemos Y acá necesitaría ser... Eh... Bien... Para hacer un poco de carne Un poquito de carne mas que nada Y... Carne podria Esta carne obviamente se va a poder hablar antes Y bueno, yo tendría que estar comiendo Para no morirme de hambre Y como decía, voy a buscar Ahí tenemos para pintar después Cimiento de madera Me faltan fibra, paja y madera obviamente Los voy a hacer en la base Allí abajo No entiendo que tengo que espese tanto Vamos a las camas Voy a ir con una sola en mano siempre Para no mandármela Vamos a dejarla ahí al ladito Creo que tenemos un par de cositas Y voy con una sola Creo que es lo que más ocuparía Eh, no ¿Qué más tengo? Bueno, esto hace peso Esta queratina la voy a dejar acá La después tengo que usar para el cemento Si mal no me equivoco Acá el pelaje Fósforo lo vamos a meter acá Más pelaje Más piel, perdón Porque pelaje es otra cosa Y Bien Este también Vamos querido Tenemos que subir un par de level luego Para hacer Más cosillas Para que levante más peso Pero creo que por el momento Bien Y baja Tres 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 cimientos Lo que no voy a hacer Va a ser Meterle Eh Paredes de chapa Puede que haga alguna Que otras cosas Pero A menos que las pese Que las cambie ahí nada más O las pinte No creo que vaya a ser Un poquito más de peso Comida tiene suficiente Creo que un sumil es demasiado Energía Bien Hola hermoso Seguimos Y bueno Lo ideal sería Meterle pilas A un argentavis O al otro Volador gigante Que le puedas poner Una placa Un cimiento Por así decir Que eso no sé En realidad Ni como se llama Pero sirve A ver Vamos a ir de nuevo Allí arriba Vamos a colocar Estos cimientitos Así yo directamente Le meto Caña A hacer A hacer Lo que es El resto De la base Epa Ah no Este no es Pero ese está contento Porque ese es feliz 16 ya Oh 5 niveles Está venido Esta 11 No sé cómo subir Yo de hecho Tengo que subirme Me subiré Eso un poquito Falta en 4 niveles Directamente Para la La montura Del brachio Oh Soy tonto No vayas Muy abajo Bien Perfecto Y acá vamos 1 2 3 4 Opa Ya Quedemos con Bien Genial Esto está arreglado Es lo del Mod De los cimientos Me parece Y tendré que Hacerme Un par más Que me van a faltar Madre nada más Lo que no me fijé Era Si daño Suficiente Ahí se tiró Un pedidito Suficiente Fibra Pero Nada que no se pueda Recoger Y bueno Eh Subí el El especial De quest De aniversario Y creo que voy a hacer Un par de logros Después Lo que no sé Si le gusta Diablo 3 Y bueno La verdad Me encantó La misión La terminé El mismo día Dos horitas Nada más Pero No me dio Todos los logros Porque como me había Desconectado Me dio El primero Me dio un desconectado Un barbolo Pero bueno Son cosas que Que pasan Así que no me queda Otro que Que seguir De esa manera ¿Qué tengo que hacer Tengo que usar Para hacer Bien Madera Qué raro Qué raro Bueno Y muy bueno La gráfica Que le metieron Como para Medir las ganas Bastante Genial La verdad Que Se gastaron Bastante Para dejar Obviamente Acorde Al A lo que Es La gráfica Que había Y los personajes Que hay hoy Entonces Esos detalles Son Algo que No se pueden No apreciar Por lo menos Para mí Y más cuando Me harté Hicieron ese juego A los Anteriores Y ese final Epiquísimo Muy bueno Un poco de madera No va a faltar Pero bueno En parte La base Se está haciendo Voy a agregar Las paredes Una Aunque sea Y eso Lo voy a dejar Para que se siga viendo Acá Hoy sí voy a agregar Una pared Me parece Es medio peligroso Acá tendría que agregar Pero no sé por qué No me dejó agregar Pero creería Que es por esto Pero mejor Porque cuando se me bugue Acá el Heterodon Es más fácil sacarlo Todo lo demás Sí va a estar tapado Y tengo que empezar A poner el techo Nada más Así que Va a estar buenísimo La casita Va a ser mucho mejor De las que he hecho antes Ahora Debería ser Lo Que me caigo Venga Ah Se está haciendo Otro surullo Loquito Bueno Como quieras Si no querés Venir No vengas Vamos Precioso ¿Por qué tengo Supuestamente Tanto peso? Ah Tengo muchas maderas No te encimes Tanto Ves eso Que te voy a pegar Y acá sí Tengo ya Para hacer Y me faltaría Un poquito más De madera Lo cual Vamos a conseguir Ahora mismo Y la idea Sería ya Empecer a buscar Un par de carnívoros Tengo en vista Un Unos T-Rex Todo De aquel lado Por lo que voy a tener que hacer Muchísimas cosas Para conseguirlo Porque estaba en una manada de 3 Lo raro es que no vi Que sea Con alguno En Alfa Que es raro Cuando son 3 Pero puede que sean los 3 El mismo sexo Y eso ya Hace que la variación No exista tanta Lo voy a sacar de acá Que puse al cohete Me parece En el fósforo Con Hoy soy tanto Esta de este lado Aquí está el fósforo Y lo voy a colocar acá De este lado Para que haya luz Acá ya no entra Genial Son detalles Que sirven Tender Desde un comienzo Buenísimo Esto Antes No los podía poner Todos de corrido Así que Me fascina Que sea Así Lo que no estoy sabiendo Es Donde dejé Donde quedé El teradón Así que Vamos a Bien Ahí está Genial Ahora Lo que tengo que hacer Sería Dejar Hecho Cuadrado Esto Por así decir Ya me Por fin Me carguen ¿Qué pasa Señorita? Ah Ya sé Ah Ya sé Jane Tarzan No le gusta La película Al pibe Venga Señorita El otro día Agarre uno No Bestia Qué tanto Que soy No Uy Cuánto Vivo Tienes Ah Bueno Era Gigante La vida Que tenía El tipo Gracias Me había Choreado Todo El pibe Son Afanadores Los guachos Encima Te sacan De banda De Items Bien Allá Está No ¿Dónde Queda Dónde Queda El guachín A ver ¿Será Que Allá Está Venga Venga Bien Que venga Para acá Uy Nieve Quédate ahí Y voy a Tener que Empezar A hacer Directamente Este por acá Cerca Guachín Bien Genial Si voy a Hacer las paredes Mejor Porque Si no La que se va A A A A A A A Bien Todo Ahí Eso Unido Vamos A Encender Fuego Aquí Y voy A Sacar Esta Carne Ah Bueno Pero Puedo Meterle Más Bien En Esta Vamos A Hacer Lo Mismo Voy A Poner Mucha Carne Más Genial Y Con Un Montón Tengo De Esto Así Que Bueno La Fibra Voy a Tener A Mano Porque Tengo Que Hacer Ahora Un Par De Pares Que Es Acá Si La Voy a Cerrar Acá Directamente Total No Me Hace Falta Tanto Espacio Y Menos Para Lo Que En Teoría Tengo Que Hacer Tengo Que Conseguir Pelaje Tengo Que Conseguir Un Montón De Cosas Pero Lo Principal Sería En Este Momento Hacer Todas Paredes De Madera Upa Tengo Que Te Asustas Bueno Así Todas Paredes De Madera Y Techos Un Par De Techitos Y Ya Que Estoy Más Peso Después No Voy a Poder Levantar El Pobre Así Que Acá Con Techos Cae Por Que Yo Estoy Y Paredes Bueno Aquí Está Una Sola Mejor Mejor Mientras No Le Sobre No Le Sobre Sobre Peso El Pobre Y Ahora Epa Genial Justo Llegó Un Mail Hablando Del Video Del Diablo Un Mail Del Diablo Del Video X Así Que Bueno Vamos Poner Cielos Razos Ah Nada El Pide Buenísimo Y Pared Aquí Lo Cual Por el Momento Bueno Debe Estar Cortina Me Parece Si 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 Porque La Casa No Me Está Dando Ambiente De Casa Porque No Está Cerrado Me Parece Y Por eso Tampoco Me Va Dar Pero Acá En Teoría Cuando Cierre Eso Si Me Va Dar Y Lo Voy Dejar Todo Cerrado Ya que Estoy Total Como Genial Eso Que No Se Calla Quédate Acá Nada Más Quédate Bien Necesito Bien Tres Paredes Creo Que Ya Estaría Funcionando A ver Cómo Hago Venga Así Nomás ¿Por qué Hace Frío? Así Que No sé Si Debajo Del Ah O sea Sobre El Dinosaurio Me hace Menos Frío Bien Buenísimo Y Ahora Acá 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 Ah Genial Me alcanzo Pero No Acá Y Más Madera La Cual Bueno Una luz Que Ahí No Va a Venir Mal Y Después La Puedo Sacar Fácilmente Y Yo Estoy Con Poco Peso Pero Él Se Siente Muy Pesado Así Que No Me Voy A Subir Más Pesos Para Poder Controlar El Nivel S Y Lo Que Si Voy A Hacer Es Meterle Caña Lo Que Sería La Casa Para Que Quede Algo Habitable Nomás Que Se Vea Bien Y Si Hay Que Meterle Paredes De Chapo Cosas Así Bueno Lo Haré No No Me Queda La Otra Y Ahora Va a Hacer Mucho Sobrepeso Lo Cual Con Las Paredes Va A Ir Empezando A Sentir Menos Peso Bien Ahí Está Ahora Si Y Lo Que No Voy A Hacer Upa Va Más Más Ágil Ahora Tengo Que Ver El De Este De Por Que No Se Puede Y Acá Y Pá Acá Lo Voy A Hacer Acá También Bien 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 Acá Estoy Listo Ahora Calculo Que Te Echando Esta Si Esa Esas Dos No Pero Te Echando Creo Si No Me Quiero Romper Ese Porque Se Ve Re Bueno Re Copado Del Arbolito En Cambio Estas No Me Interes En Tanta Ahí Me Caigo Ah Menos Más Que No Te 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 Que Cáculo Que También Van A Ser Unos 80 Para Los Dos No Me Fije Bien Ahora Que Soy Tanto Tanto Perdida Pero El Tanto Tengo Para Hacer Otro Dos Y Ya Directamente Me Va Bien Voy Por El Techo Que Calculo Cuatro Estaría Quedando Supuestamente Tendría Que Estar Dejándome Como Si Fuese Una Casa Directamente Tomarlo Como Demasiado Genial Y Ahora A Ver Esto No Me Lo Cataloga Como Caso Queda Ahí Nada Más Bien Y Vamos A Poner Empezar A Poner Un Poquito Bueno Ya Estamos 110 No Bien Falta Poquito Para Otro Techo Más Pero Me Sorprende Que No Me Retome Como Casa Acá Acá Tendré Que Tener Una Hoguera Al Lado O sea La Verdad No Sé Si Alguien Sabe Eso Ayúdeme Avísame Bien Como Es Para Que Lo Catalogue Con El Iconito Este Que Les voy a Mostrar Ahora Que Figura Justamente Ahí A la Derechita El H Es Icono De Casa Porque Me Me Intriga Ya Que Eso Obviamente Hace Que Más Rápido Figure La Pérdida De Frío Que No Sienta Tanto Vida Y Directamente Te da Mucha Una Regeneración No se te consume Tanto La Vida Y Todas Esas Cosas Que Aparte Se Consume La Comida Y El Alimento Mucho Más Rápido Cuando Hace Más Frío Son Detalles Detalles Del Juego Así Que Sirven Y Justamente Para eso Hago La Casita Y Le Pongo Techo Y Paredes Mejor Dicho Paz Que Nada Bueno Si Es Que Tengo Que Cerrar El Lugar Lo Hago Si Es Que Tengo Que Poner Una Hoguera La Voy A Poner Ahora Ya Que Tengo Casi De Sobra Por Que No Vamos A Poner Una No Es Loguera No Es Loguera Así Que Será Cerrado El Lugar La Verdad Que Me Intriga Saberlo Para Entender Más Del Juego Más Que Nada Pero Ahora Que Podría Hacer Un Poquito De Metal No 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 Creo Que Ya Es Hora De Meterle Una Una Grande De Narcos Para Poder Ir A Ver Vamos con Un peso Vamos a sacarlo Y vamos a vaciar Y vamos a darle Bien Voy a ir A buscar Unas Vallas Narcos Más Que Nada Narcogarris Boom Vuelen ¿Por qué Giraba Por ese Lado Don Don Tricer Atap Doña Doña ¿No? Yo Ni Me Acuerdo Que Era Pero Que Si Sube Nivel Mejor Si No Sube No Me Molesta Tato Lo So Solamente Para Conseguir Narcogarris Soy Tanto Eh 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 Como Voy a Agarrar De Nuevo Hacia Tato Y El Peso Que Genero Es Casi Nulo Para Ella Si Es Que Es Ella O No Me Acuerdo Pero Creo Que Estoy Seguro Que Era Mujer Hembra Mujer De Así Bien Más Ahora Vamos a meter Más Peso Muy bien Se Pone Contenta Y Vamos a buscar Un poquito Más Voy a agarrar Y Le voy a meter A un par Más Y Ahora Si Agarro Ese Atropeado Y Le damos Directamente A que se Hagan Narco Narcóticos Porque Con los Narcóticos Voy a generar Mucha experiencia La que en este momento Me vendría Demasiado Bien A ver Si Calculo Cerca Cerca Me intriga Bastante Voy a poner una montura Al pronto Y me van a caer Todos los Los carnívoros Y Ahí Si Lo que puedo hacer Ahora Acá Voy a poner unas paredes Acá Con unas puertas Para Para dividir Las Areas Y esto lo voy a cerrar Más Taca Como para ver si me toma Como casa A menos que puedas tener Una sola Que si alguien sabe Genial Avísame eso Porque me va a servir mucho El dato Entonces tiro lo de abajo Pero me parece muy raro No No Acá A ver Bien No Que hice Por dios Bueno Su Su Tarara 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 ¿Por qué no está entrando? Eeles Eh 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 Bien Va a ser más fácil así Genial Y ahora sí Gcs Listo Wadid Entonce Queso Qué miércoles con uno ahí listo vamos a ver no es amarillo no me conviene arriesgarme más que nada los amarillos calculo que están dando buenos ítems ya voy a hacer eso que decía y aparezco por probar que no quede no creo que vaya a ser malo hacerlo así que bueno lo vemos creo que media hora o menos de vida lo cual me sirve a ver te voy a responder ese comentario que maestro es bueno, es bueno que mientras este eyy epa con suerte pide poca fibra así que algo que ya me tiene que dejar uuuu que buena onda que leesas bueno don vamos no para allá buenisimo y la décima, genial wow un montón hice buenisima, buenisima y faltarían dos niveles lo cual me convendría en este capítulo ya directamente dejarlo hecho vamos a poner un poquito de energía un nivel un nivel y ya puedo hacer así que bueno vamos a meterle caña vamos a poner esto por las dudas acá, así hay que ver por qué por qué no me deja por qué no me deja por qué no me deja La verdad no estoy teniendo mucha idea El por qué es Que esté pasando esto No, gracias Pero bueno Voy a taparlo esto Y ahora Está muy encima Me parece a mí Que todo esto Es porque está encima Y creo que lo voy a demoler Porque no me está sirviendo Si no puedo No me tomo como casa Puedo hacer otro Ahora sí Hijo de tu madre Bueno Entonces Voy a A ver Cuánto pide Piedra y piel Y acá cálculo Que tengo Piedra Y por uno No me digas que Por uno no puedo hacerlo Ya mismo Porque me estoy Embolando Importantemente No No te la debo Que hijo de su madre Bueno 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 A ver Hay chance La verdad Estupidísimo La situación Pero creo que Lo tengo que hacer Acá No, no Ni siquiera acá No hace falta Ay Dios Si es una víbora Me pega Me pica Buenísimo Listo Vamos a energía Y vamos a hacer Por un Ay Dios Yo tendría que matar A alguien Acá Cargo Un vegetal No sé dónde Lo voy a meter Después Lo meteré En otra Pero Me voy a sacar La piedra De encima Y acá tengo Un par de plumas Me voy a sacar Esto de encima También Ahora Esta zona Sigue sin Tomarmela Como Ay Dios Creo que Vamos Chau ¿Por qué Hago eso? Ahora vemos Si es Parte de Lo teórico Aquí No Si Si No Porque no Está Puesta Voy a transferir Todo Y lo voy a apagar Ahora Bien Sombra Perfecto Bien Está un Poquito Mejor Pero Voy a hacer Unas ventanitas Directamente Que estén abiertas Para afuera Creo que Si los pongo Desde acá Salen para afuera Directamente Y acá No sé Si esto Se extiende Para allá O sea Como quien dice Acá Para allá O como sería Ahora Vamos a Subir en grano Pronto Perfecto ¿Qué me pedirá? ¿Qué me pedirá? A ver Prontito Seguramente Seguramente Me vas a Ah Pero tengo Un montón De De piel Bien Genial 40 Apa Tengo De todo Acá Bien Buenísimo Y Dámelo Gracias Gracias Vamos a poner Esto acá Vamos a dejar Esto acá ¿Por qué no? Esto lo voy a dejar En aquel cofre De nuevo Porque ya que tengo Acá directamente Me encargo De meterlo acá Vamos Abajo Al Brontillo Don Bronto Venga vida Hermoso Vamos a Ponerte un poquito De velocidad No se atare Que maestro Que es esto Todavía Y ahora Directamente puedo sacar Very rápido Todos Los narcóticos Bueno Y también Maderas Y paja Y aparte Como tiene Muchísimo Peso Para Alzar Creo Que esto Está Bastante Alto Si Está Bastante Alto O O Serán Mis auriculares La verdad Pero no quiero Tampoco Que se pase Y después Lo que creo Que se pueda Hacer Acá Si mal No me equivoco Pronto Es la Para 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 Armarle Cosas Bien No F Bien Vamos Con velocidad No se atare Tore Señor Y no se Cuales Come Así que Tampoco Es que Tirelo Lo que sirve También Es que Saca Madera Cuatro Madera Paja Obviamente Qué buena onda Es lo más lindo Que hay Así que A los otros Los muevo Directamente Fuera De este Lugar Madera Paja Más Más Nerco Nercoburries Y bueno Que coma Lo que quiera El problema Es que Bajarse De acá Duele Vení Venga Señorita Vení vos Vení vos Vení vos También Vengan Vengan A ustedes Como para Acá Quédense Bien acá Y esto Es más que nada Para que quede El espacio Para el Brabantito Por una cuestión De que Pueda Pegarle Al suelo Y no Lastimarlos A ellos Como Acabo de hacer Ahora Creo Ahí está Ahora Si Y le voy a sacar Las últimas Que quedan Acá Sé que me pase Algunas Seguramente Bien No me pase Ninguna Viene ahí Viene ahí Y no sé Que come Así que saco Una 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 Y Una Por las dudas Y vacío Entonces queda Libre A menos que Bueno Hacen Steams Y Quiera Steams Que ahí Lo siente Por él Y ahora Me caigo acá No me lastimo Tanto Tenía malas Experiencias Con Montar Brontos No estás Acá Guachín Tendría que cambiarte El nombre Por qué no me deja No me deja Bueno Está con sobrepeso ¿Qué puedo hacer? Techitas No ¿Por qué no tengo fibra? Porque saqué Todas las fibras Y las dejé En En la herrería Por suerte Con esto Y nada más Unos cuantos Techines ¿Cuántos? Tres Bueno Me quedé sin Madera Bien Otro level más Lo cual nos vamos Acercando ya A poder empezar A Me voy a meter a full Ahora con Con conseguir un par de De voladores De argentavis Creo que Son las águilas Gigantes Y con eso Me parece que yo ¡Upa! Vení para acá Venga para acá Hermoso Bien Y con el argentavis Directamente Para Tengo acá Uy tengo una Ah Me olvidé también Otra cosa Como miércoles Hago Vamos con energía Bien Si acá sirve esto Pero lo que si voy a hacer Es poner Techo acá Todo esto Directamente Aquí Bien Voy a esconder esto Porque ya veo que le meto un sopa Al pobre pajarraco Y bueno Me voy a odiar Todo el resto De su vida Así Aquella zona Es más que nada Para minar Cosas Grosas Me parece Lo cual me parecería Bueno Lo que tienen lindo Es que cuando agregaron De center El mapa No No cobraron nada Eso está bueno Pero como ya agregaron Muchos Mobs Y cosas Grosas Así Algo tenían que buscar O sea Son dragones Hicieron Pero están hablando De que hay un par de bugs También por ahí De vez en cuando Como en todo juego Obviamente Pero Me bajo Un momento Y vuelvo a subir Para una energía Lo ideal Si Se compran Se bajan La expansión La expansión Ah No No lo hice acá Pero bueno Ah Bien Ahí ya pudieron Leer que no No tengo activado Comandos Admin What? ¿Qué? Carajos Wow Ah si No puedo decir De otra manera Wow Si vengo acá Ah Me van a comer vivo No men Que maestra Pegarán Tirarán De lejos Veneno Que abuso La cantidad De cosas Que hay La verdad Este juego Acá ves Ah Eh El tema De insecticida No juega Acá Ah Es por la cuevilla Si 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 Ya veo Por qué Habrá voladores No me quiero arriesgar Mucho Pero se ve peligrosa Y prometedor La La zona Para la acción Que Bonita Y le voy a dar Más Desde aquí Arriba De una Cuántos niveles Podré subir Me estoy Acobachando Por dónde Podré Pegar Más La 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 Que abuso La cantidad De chovis Que hay Que maestra Este juego La verdad Cada vez Se pasa más Uy Con quién Pelearon Ahí Titan Boas Lo siento Pero no me voy a donar Tanto Che Tendría que conseguir Un par De Carnívoros Y Darles Murra Murra Diren No Que bonito Si Si Sobrevive Me lo Queda Si Sobrevive Me lo Queda Me está preocupando saber si me vienen a atacar Y si aquello es un raptor Vamos a ver, hermoso, para aquel lado Me lo quiere quedar a ese T-Rex ¿Qué son estas? ¿Sienten ese olorcito? Olor alfa ¿Y acá? ¿Quién gana? ¿Se darán masa? ¿No se darán masa? Si me paro acá Me queda randar ¿Qué abuso ese alfita? Pero Le voy a ir a dar ¡Upa! Casi, casi, casi ¿Por qué? Tanta agresividad Che No vas a sufrir hambre, man A ver Ya que estoy Si Es un raptor Sos pelotudísimo Me convendría Si Un raptorcito A ver Me atacará acá Es una gran pregunta Esto es más precaución que otra cosa el juego Para mí Porque O te dan o te dan ¿Qué querés que te diga? El problema es que Es bonito El problema es que no sé el level que es Y Y el 12 ¡Uuuh! Y si hay otro cerca Como siempre Se vencer Varios Es charguita Jeje El problema es que no sé No creo tener la cantidad De De Tranquilizantes Suficientes Así que lo que voy a optar por hacer Va a ser Va a ser directamente Va a ser directamente Mmm 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 Bien Vamos a ponerle ya de una vez por todas Mucha energía Tampoco es tan ágil Guachín Tan ágil no, eh Lo bueno Es que acá O sea Viva y melastra O no sé Pero no No lo veo muy Muy chispita Si no No, no No lo estoy viendo Muchís Para que digamos Ah Esto que haría fijarme Que eran A los saurios Y el blanquito Blanquito Ahí está Bueno, creo que lo voy a dejar acá Y probablemente para el próximo video Haya un T-rex En la manada Ya voy a ver Tampoco por estar media hora acá Esperando Lo caso No lo caso Lo caso No lo caso Así que directamente Voy a optar por Por capturarlo Si es que pinta Si no Bueno Bueno Pero Sería interesante Tener un T-rex Blanquito Y ya en breve Le van a ganar Así que Gracias por ver Suscribirse Recuerden Dar like Algún comentario Se agradece Obviamente Recuerden Avisarme el nombre Del Dinosaurio Ese que huele Gigante 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 Porque No me acuerdo Posta La verdad Y es re Molesto Es re Incómodo No acordarse Del nombre De un Dino Así que bueno Inviten a sus amigos Si les gusta El Ark Y ya voy a ver Cuando O si pongo Algún server O algo de eso Si pinta Pero Recuerden Dar like Bye